Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Mi querido Cristian, ¿cómo estás? Estás en España, ¿no? Sí, estamos en España, sí. Escuché que estás grabando por allá, cuéntanos un poco más de eso. Bueno, ahorita estoy grabando con Respeed, vamos a hacer algo con Tangana, estoy tratando de trabajar con gente de aquí que tiene mucho talento y pues muy emocionado con todo lo que está pasando en la carrera, con lo que pasó con Jera, con la gira esta que estamos programando botella tras botella, que es algo muy bonito, pues volver a la realidad, ¿no? Después de una realidad como de una pesadilla, volver a la realidad de los conciertos y tener esa experiencia en los shows, con los fans y con toda la gente que nos está apoyando siempre es como muy bonito y nada, es lo que no es sino por España y pues ya mi mujer acaba de terminar su serie, entonces súper, ya de vacaciones prácticamente y grabando poquito. Ya regresa mañana para México, ¿no? No, 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 hoy falta rato. ¿Te queda más tiempo por ahí? Sí, queda más rato por acá. Y estás en la antecedida de tu esperada gira llamada botella tras botella. En Monterrey se vendieron todos los boletos en menos de cinco minutos. Tremendo logro, impresionante. ¿Lo esperabas? Bueno, la gira por México que apenas vamos iniciando las primeras cinco fechas en Monterrey fueron una locura, ¿no? Yo, la verdad, nunca, o sea, sí había hecho sold outs, pero pues, no sé, diez días antes, ocho, cinco días antes, pero en horas jamás me había pasado y menos de que cantar cinco fechas seguidas en un lugar nunca me había pasado y se siente muy bonito todo esto que está pasando porque, pues, es un, es como, nosotros como los artistas, ¿sabes? A pesar de que la gente se puede imaginar de que no, que los números y esto, pero lo que nosotros realmente sentimos es cuando estamos en el escenario y la gente correa nuestras canciones. Entonces, a mí me ha tocado que en la cuarentena, pues, se pegaron varias canciones, pero me ha tocado disfrutarlas en público, como el dueto con Camilo, este, el dueto con Ángela, Aquí Abajo, Nace Un Borracho, Se Me Olvidó, muchas canciones, muchas canciones que no me ha tocado disfrutarlas, botella tras botella, que es la canción que debutó número uno en el mundo y literalmente nos tocó cantarle en un concierto en vivo el 29 a cuatro personas que están grabando el concierto, o sea, y es muy difícil como transmitir esa energía que la gente quiere percibir en casa cuando eso, pero ya por fin nos vamos a llenar de esa energía y a volver hasta a la realidad, ¿no? A lo de antes, que ya nos moríamos todos por volver a lo de antes. Miren, Estados Unidos con tal menos 18 paradas, 18 presentaciones a partir del 14 de septiembre en Las Vegas, ¿se agregarán otras ciudades, otras fechas? ¿Hay planes? Sí, hay planes de agregar más fechas, pero por lo pronto son las fechas que están seguras y que son lugares como que la gente está protegida también, aunque en Estados Unidos vaya muy bien la cosa, yo lo he dicho en muchas entrevistas, yo no pienso hacer como shows hasta que, o sea, a full, al 100%, hasta que la gente ya, todo el mundo esté vacunado, que ya no haya riesgo, que ya no sé, porque al final yo, pues ha fallecido gente de mi familia por la culpa del COVID y es algo que hasta que no lo vives cerca, no lo ves como tal cual el problema como es, pero cuando te pasa es como que, o sea, la salud es primero antes que nada y la gente que no logra entender eso, pues mínimo lo que podemos hacer uno es no exponerla ante la vía real, y así de trancarse, entonces estamos haciendo como fechas súper seguras, súper tranquilas que todos los pueden estar disfrutando entre tres personas, cuatro personas en un campito y luego tres, cuatro personas en otro y así, y son lugares como súper bonitos que también tienen, o sea, para llenar cantidades grandes y todo eso, y, 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 pero de manera segura, entonces hasta ahorita como está la situación en Estados Unidos y como está todo, esas son las fechas que están seguras, pero seguramente vamos a seguir agregando fechas alrededor de toda Latinoamérica, en Estados Unidos y todo el rollo, básicamente es como para empezar en Estados Unidos, que es el país donde mejor está yendo este tema del COVID y que la gente está desesperada por el show de, 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 de Cristiano Adal, ¿no? Te veremos en el escenario con artistas con los que ha grabado tema, por ejemplo, Juanes o Alejandro Fernández, quien por cierto, en septiembre también estará en Las Vegas, o sea, que van a concidir. Claro, claro, me toca coincidir con Alejandro, y también va a estar Jera como invitado mío en toda la gira, cantando botella tras botella, que es una experiencia que le queremos llevar a todo el mundo, hicimos historia en México, es el, es el video con más views en 24 horas, en todo Latino, o sea, ningún Latino había hecho eso, ningún, nadie, nadie había hecho eso, luego debutó número uno en Spotify, o sea, hizo como muchos doros, tuvo cosas muy bonitas en esa canción, que queremos llevar ese orgullo a toda nuestra gente que está en Estados Unidos, pero también tiene un público súper amplio, y aparte, algo que me gusta trabajar con él, pues es un género que también respeto mucho, aprecio mucho y admiro mucho, por lo tanto, pues yo estoy muy emocionado por invitarlo, yo le dije, yo le dije cuando, a mi canal yo lo vi cuando, cuando recién estaba en su auge de Gera MX, cuando despegó Machín Machín, y que está en el punto de mantenerse, y me acuerdo que el rap en ese tiempo, cuando era lo que está haciendo ahorita en México, de que ya es tendencia, casi diario, cada semana y todo, y siempre he estado para apoyarlo, para aconsejarlo y para todo, y ahorita me da mucho gusto que le esté yendo bien, y me da mucho gusto también ser parte, de su crecimiento, tanto como artista como persona, y muy emocionado por empezar todo esto. Oye Christian, yo te felicito por tu gira, por tus éxitos, pero estoy un tanto molesto contigo, nos ha dejado lucir más a los hombres, porque la plata, mira, no da, no da, o sea, no da. Cuéntame un poquito, cómo fue ese proceso, esa producción de esa pedida de matrimonio, tan especial y tan romántica. Beli, es la persona más romántica, que algún hombre puede conocer, o sea, es como, es una niña con una ilusión de precisamente lo que quiere en su mente, sabe perfectamente lo que quiere, cómo lo sueña así, y a mí me ha tocado conocer un poquito de ese mundo que ella vive, y pues yo trato de dar lo mejor de mí, porque ella se lo merece, hay personas que se merecen lo mejor del mundo, y para mí ella se merece todo lo mejor de mí, entonces, pues preparé algo bonito en Barcelona, lo más pronto que pude hacer, porque, o sea, yo ya tenía tratando de dar a las niñas desde hace mucho, y no podía, y no podía, no se ha dado la ocasión, o no estaba su familia así, y dije, ¿sabes qué? Ya no me voy a arriesgar, voy a ir a la segura, ya estamos aquí, ya estamos, hay que hacerlo de una, ¿no? Entonces, me acuerdo que Beli fue a grabar su último día, yo tenía planes de hacerlo, y lo más rápido que yo puedo conseguir y lo más romántico y lo más romántico y lo más todo, pues ahí salió, ¿no? También se comentó que la sortija pudiera ser prestada porque supuestamente Belinda es la imagen de la joyería, no sé si esto es cierto o falso, pero costó realmente tres millones de dólares, a ver, algo que a mí no me gusta es como que se enfocó todo en una cantidad de dinero, yo sabes, al final del día, Angel's Jewelry, que son una gran joyería y todos están acostumbrados a hacerlo, pues le hacen alhajas a Post Malone, a todos ellos, y en Estados Unidos no es como tan, hablas de esa cantidad y, o sea, eso se lo gastan en, te lo juro, lo traen en una cadena, o lo traen en un pinky ring, o lo traen en cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, ellos no sabían que en Latinoamérica eso es como algo tan fuerte, y al final yo estoy agradecido que hicieron su mejor trabajo y todo, pero si costó el anillo eso, o no cuesta eso, no cuesta eso, pues creo que no es de inconveniencia de nadie, ¿sabes? Yo lo hice con mucho amor y para mí se merece, lo repito, se merece lo mejor, y, y, para mí es una reina, y no es la primera vez que pasa, hay muchas artistas y muchas personas que han hecho eso y más, yo no quiero que se vea por el lado superficial, no es, no se trata de eso, yo, a mi mujer, si yo puedo, lo voy a tratar como reina siempre que pueda, y, y si no se puede, igual hasta donde, hasta donde yo pueda, entonces, si la vida me está poniendo en algo, en eso estoy yo, en dar lo mejor de mí, y, y nada, no quiero que se vea por el lado superficial. Otro rumor que surgió es que el compromiso a solo nueve meses de conocerse, es que hay bebé en camino, de no ser cierto, ¿cuán rápido te gustaría ser papá? Pues yo no sé, yo quiero ser papá a los 24, ese, ese, ese es mi plan, 100% de ser papá y a los 24. ¿Qué tiene Belinda que no tuvieron las demás? Todo, 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 por algo, por algo, quiero que sea la mujer que me acompañe toda mi vida, por algo, quiero que esté conmigo, por algo, yo estoy luchando por estar con ella siempre, y por algo, se están dando las cosas, ¿sabes? Ella es una mujer súper especial, fuera de lo que, o sea, es que, Belinda, tú hablas de Belinda el artista, y es, y es otra cosa, si te pones a hablar con las personas que la conocen, todo el mundo te va a decir que es de las personas más dulces, que han conocido en su vida, y que es de las personas más reales, y es de las personas más conscientes, no es la diva que todo el mundo pinta, ni es las cosas que hablan los demás, ella es una gran, gran mujer, la mejor mujer que he conocido, y lo tiene todo, para mí, para mí ella lo tiene todo, y, y se merece lo mejor del mundo, por eso, yo estoy aquí, ¿sabes? Yo estoy aquí por ella, porque la amo, y porque se merece lo mejor del mundo. Me encantó el tema que grabaron hace, solo días, y nos dejan, y de todo corazón, le auguro mucho éxito en esta relación. Muchas gracias por los bonitos deseos, pues aquí los recibimos con todo el corazón, y, primero Dios, este, vamos a ir hablando, y hablando de muchas noticias nuevas, y todo el rollo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.